Ese riel donde se encuentra Jessica López, ahí vemos con flip-flap y mortal hacia atrás. Ahora Jessica, que ha sido campeona suramericana y centroamericana del Caribe en este aparato, el riel de equilibrio. Además, dos Juegos Olímpicos para Jessica López, la principal gimnasta del país. Ahí hace sus saltos de balanceo y saltos acrobáticos. Mortal lateral, cubriendo todo el riel. Ahora una ejecución muy limpia, mortal hacia adelante. Jessica López de Venezuela en el riel de equilibrio, buscando una nueva medalla de oro para el país. Va a preparar su salida Jessica. Mucha concentración, se prepara. Rondada, doble mortal atrás con medio giro para un aterrizaje perfecto. Nos vamos a López y la premiación del riel de equilibrio, medalla de oro para Venezuela. Número 34 en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014. Su tercera medalla de oro en estos Juegos. La campeona individual en las barras asimétricas y en el riel de equilibrio. Medalla de plata en los ejercicios sobre el suelo. Cuatro medallas de oro para Jessica López. 28 años. Psicóloga de profesión. Dos Juegos Olímpicos. Y un total de 11 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, contando los de Mayagüez 2010. Escuchemos el Gloria al Bravo Pueblo nuevamente en Veracruz. Y un total de 11 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Gloria al Bravo Pueblo, el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ha sonado nuevamente en Veracruz. En honor de Jessica López, la campeona del riel de equilibrio. Con su tercera medalla de oro, cuarta en total. La medalla de plata fue para... ...